La integral... X partido de 1 más X cuadrado, ¿no? No, 2X partido de X cuadrado más 1. Bueno, el 2 lo sacamos, ya lo vemos, pero... Uy, lo fue yo, lo fue yo. ¿Sabes? Tira todo el más segundo en el guapo. ¿Se dice? Integral. 2X partido de X cuadrado más 1. El 2 va afuera. Ah, no, el 2 para afuera no. Tú fíjate ahí lo tengo. Te la voy a poner separada. Te voy a poner esto. Y te voy a poner esto. Y tú te tienes que dar cuenta que esto es un zurullado, zurullado, zurullo, y esto es la derivada del zurullo. ¿Sí o no? Ah, me tengo que dar cuenta. Te voy a dar cuenta que esto es. 1 partido esto por la derivada de esto. ¿Y cuál es la integral de esto? Lo hay uno referiendo a esto. Lo cual... No, espérate, espérate que ya me he parado. Ahora. Ah, mira, ya lo he visto. ¿Qué? Yo hubiera tirado por lo de V y de V. A mi tu braza, no. No, no. Me hubiera metido en un VL general, ¿verdad? Bastante... Y lo tienes que multiplicar por el 2X. Aquí. Está uno partido de aquí. ¿No? Bueno, la integral de X cuadrado más uno es todo ahí. Que ya la tienes. Ya, pero lo tienes que poner dentro y otra vez fuera. ¿Quién es? Si está dentro, ya. El problema es que no tengas un número aquí y lo tienes que meter. Pero ahí ya lo tienes todo. Ya lo tengo. Y ahora, entonces, ¿qué haces ahí? Ya está. Y ya está hecho. Lo mismo neperiano de X cuadrado más uno, aquí. ¿Ves? Esta es la subida. Ah, venga, vale, vale, vale. Guau. Antemuelta que sencilla. ¿Dónde está la Zaniña? ¿Será feliz? De la ploma. Creo que sí.